Dame con た… Dame con T-Dame con Tam… Dame con Tam… Dame con Alm… Tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te de Pegadito de la pared Sucia Vamos a chingar otra vez, yeah Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita, estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contra, dame, dame contra Dame contra, dame, dame contra Dame contra, dame, dame contra Dame contra, dame, dame contacto 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 Dame con algo, me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con vuelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como lollipop MpGR el amor se milla mil alambo truck Mmm, todo Gucci, Gang, Fleopon, y pa' las envidiosas no hay bong Si soy una puta no lo sé, pero papi ya deje la fan Estamos al día porque me alevé, estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto Dime tu balcón, dame con algo me salgo Gracias por ver el video Gracias por ver el video